Los nuevos concejales de Barranca Bermeja, periodo 2020-2023, mostraron su complacencia en el primer encuentro de trabajo realizado a la mañana de este lunes con el alcalde electo Alfonso El Hachman Rique. Totalmente positivo, es un tema de integración, tanto el señor alcalde como la primera dama del municipio están llamando lógicamente a la unidad en familia. Esa es una cosa que yo creo que nunca se ha visto en Barranca Bermeja, que nos invitaran a una primera reunión no solamente de concejales sino con nuestras esposas y nuestras parejas, me parece un muy buen inicio. Es una iniciativa muy importante, seguro que escucho es primera vez que un gobierno toma esa iniciativa de reunirnos a todos los concejales en pro de hacer un excelente trabajo. Para los corporados es un ambiente positivo el que se respira previo al inicio de un nuevo gobierno, hecho que hace augurar buenos vientos en la administración local. Nosotros representamos, es algo muy importante porque eso garantiza un proceso político que brinda desarrollo para nuestras comunidades, que es lo más importante, es la preocupación de cada uno de nosotros como concejales, como veedores y los gestores que necesitamos darle y brindarle una seguridad a cada uno de los barranqueños. Un balance muy positivo, reconocerle al alcalde Alfonso El Hach, el compromiso que vamos a tener por esta ciudad. Y fue una reunión familiar, nos invitó con nuestras señoras y hoy prácticamente pues reconocerle a él y a su señora Lida su amabilidad y sobre todo que se va a trabajar con los 17 concejales. Le hacemos un llamado a toda la comunidad barranqueña para que nos unamos. Con sus parejas los corporados asistieron a esta cita. Las esposas de los concejales destacaron el hecho. Y aparte de ello pues que fueran acompañados por sus señoras esposas y pues obvio los esposos también de las dos concejales electas. Y muy feliz y muy contenta por la gran iniciativa e idea de que pues por parte de la administración en este momento del señor alcalde. Muy contentos porque por primera vez un gobierno nos incluye a las esposas de los concejales y me parece una invitación muy bonita. Esta reunión tuvo su realización en un céntrico hotel de la ciudad.